que va a una clínica venga no grabes, mórrele que yo voy a hacer un pasillo hola doctor, doctor que yo me voy a sentar aquí y me operéis la cara ya ya os envié una foto el otro día ahora pasemos consulta a que te meto doctor la almohada por el chocho yo me tapo la cara con el ay doctora no me hagas a mi doctora arreglame te vuelves, te vuelves en serio y le tocan por todas las partes y de repente ya estoy listo soy el chico más guapo del mundo ahora me tengo que meter la canción porque se me ha olvidado todas las monjas y jamones del mundo pueden estar en un lugar todas las monjas del mundo pueden estar en un lugar todas las monjas del mundo pueden estar no seas cancino no seas cancino compre tú mismo cámbiate canción todas las monjas del mundo todas las monjas del mundo están en un lugar todas las monjas no cancines más no cancines más yo creo que la nariz había que operarse un poco más cómete y tan atractivo por mi lugar como de eso el cable se va todo a cagar me voy a humbar el gato, el gato me voy a humbar y pasamos caña aquí y se ve cuenta que no hay nadie se viendo en la barra general se baja de la barra se averruncha contra el rocaje musgo se puede encontrar quiere una tónica y una cerveza pero solo encuentra un ventilador ventilador ¿dónde irá este enchufe? le enchufa y no sabe porque es anacometo y enchufa por todos los lugares y por todos los agujeros ahora el gato se ha metido el enchufe por el... pero ¿pa' qué te rompes? ¿pa' qué te rompes? ¿pa' qué te rompes? ¿pa' qué te rompes? si nadie te ha dicho que te caigas que paga de mierda paga a ser ¿signa? dale, vete a la playa ¿qué se va a hacer? ¡uh! a mamaría se fue buscando el sol en la playa buscando el sol en la playa pero como no lo encontraba buscando el sol en la playa y un guiri se le acercaba y un guiri se le acercaba ¿qué le decía? ¡pásame la pelota! ¡pásame la pelota! ¿qué tiene la salpión? ¿le gusta? ¡pára! ¡ay, el gato! ¡el gato! ¡el gato! ¡mía! ¡mía, mía, mía, mía! ¡tín, tín, tín! ¡tín, tín, tín! ¡tín, tín, tín, tín! ¡gisilosa, alpantán! ¡gisilosa, alpantán! en la casa especial mira la caminante estará en la habitación pero mire ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡una vaina! ¡canta! 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 Como esto es ¡ca! mire con mis hijos todos estamos a solas cuando así la gente Esta es una gata una gata muy malvada espiritual espiritual Ya eres salvaje Doctor, doctor He tenido un sueño antes de la operación Dije, que te operamos a que no te operamos No, no me operáis Porque si me operáis ¡Me vuelvo loco! ¡Loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Que me lo has quitado! ¡Que me lo has quitado! ¡Que me lo has quitado! ¡Adiós, loca, tu sí, su tigre! ¡Loco, loco, loco! Te has dado cuenta tú también ¡Tú es un tigre! ¡Loco, loco, loco! Te has dado cuenta tú también que me lleva la chica La silla O sea, la saca ¡No olvides que tu belleza está aquí! ¡Uy, monja! ¡Los dedos! ¡Ah!